El Real Madrid de Ancelotti empató. No encuentra la senda del gol. Vinicius hace rato que no marca en su estadio. Betis, quinto, se le paró al Real Madrid. Sin embargo, vemos que ha decadido la parte de búsqueda del gol por parte del Real Madrid. Benzema no tiene la claridad que tenía antes. No hay mayor fluididad en la zona de volantes. Cualquiera diría, pero a ver, ¿de qué estás hablando? Real Madrid no tiene lío. Está pensando en este momento en la Champions. Es un Liverpool que viene de golear. Pero el problema no radica allí. El problema lo que está radicando el equipo de Ancelotti es en que parece un cuadro ya. Por el paso de los juegos constantes, jugando diferentes ligas. Está teniendo el inconveniente para poder generar, para poder crear, para poder profundizar. No genera peligro el Real Madrid. Y no solamente es tenencia. No es tengo la pelota, la tengo, la manejo, voy, vengo, voy, ya está. No, es ta profundidad. Si no hay profundidad, no hay nada. Estos que sacan estadísticas que dicen es que tuvo la pelota al 70%, pero el 30% la tuvo el rival. Y con ese 30% te hacen un tiro y te ganan el partido como lo hizo ya Barcelona con el propio Real Madrid. En la Copa. Entonces, el inconveniente para Ancelotti es estar pensando, no solamente en la Champions, sino pensando en los nueve puntos que ahora tiene el Barcelona en la Liga. y la falta de gol, la falta de gol. Rodrigo también aparece, pero ¿es dónde está Rodrigo? El Rodrigo que se necesita que la meta ya, que la debajo del par. Y listo. No hay problema. Como el Barcelona tiene como su gran fortaleza, increíblemente, a su sector defensivo. Siempre habíamos visto que la gran fortaleza del Real Madrid era su ataque, su contundencia, después de la zona de volantes. Pero esto se ha ido diluyendo. Alguien me dirá, pero ¿de qué estás hablando si le acaba de meter 5 al Liverpool? En un partido, si usted está hablando de la Liga, esperemos que esos ataques, esos 5 que le metió a Liverpool, aparezcan en otro juego para el equipo Ancelotti que vuelva a encaminarse en la senda del gol. Que vuelva a coger la línea de poder anotar. Porque, ojo, son nueve puntos. Todavía faltan, faltan puntos. Un revés del Barcelona. Y Real Madrid se encamina. Y pilas, que la Liga no va a estar totalmente definida. Pero Barcelona está ganando. De 1 a 0, de 1 a 0, de 1 a 0. Y si Real Madrid no gana, es más lindo para el Barça. Sin importar que gane 1 a 0 y que se resguarde y que tenga su sector defensivo como la gran fortaleza. El problema es que Real Madrid no gana. Y eso deja al equipo de Xavi listo. Desde acá el Chelotti, preocupado, diciendo en cada rueda de prensa, merecimos más. Y esto no es de merecimiento, mi querido mister. Esto es de ganar.